Ya son las 6 con 16, con más información desde las calles, Ramcar Cruz, adelante Ramcar. ¿Qué tal Eric? Muy buenos días, nos encontramos exactamente en la línea 6 del metro en la estación Instituto del Petróleo, donde se encuentra suspendido el servicio de la línea 6 debido a una avería. Los pasajeros tuvieron que ser desalojados de esta estación de la línea 6 debido a que el convoy ya no logró llegar a los andenes. Es por eso que tuvieron que sacar a todo el personal, a todas las personas que se encontraban al interior, esperando que llegara este metro para continuar con su servicio. La línea se encuentra suspendida de entre lo que es la estación Norte 45 y Martín Carrera. Solo está funcionando Eric de la estación Rosario a Ferrería. Y bueno, como podrás ver en la imagen de mi compañero Memo Gutiérrez, pues ya llegó personal del servicio de transporte colectivo metro para comenzar a revisar qué pasó con este convoy, por qué no siguió avanzando. Lo que no han informado las autoridades, Eric, es si hay personas al interior de este convoy, si van a tener que desalojarlo a través de las vías. Vamos a estar al pendiente de esta situación, pero si me permites, pues platicamos precisamente con la gente que tuvo que ser desalojada y nos comenta, pues qué fue lo que pasó al interior de esta estación. Vamos a escuchar, Eric. ¿Nos puede contar qué pasó? Mire, este, estamos esperando que arribara el vagón, el convoy, y nada más se veía al frente lo que es el metro y de repente nos dijeron que no había servicio, no había servicio, no había servicio, y nos sacaron rápido, rápido que nos sacaron. ¿El convoy venía sirviendo con dirección de dónde? Hacia Martín Carrera, así es. ¿De Rosario? Exactamente, sí. Así es. ¿Les explicaron el porqué? Nada, nos sacaron muy rápido, rápido nos sacaron. ¿El convoy que venía, Isatoro, venía también con gente? Me imagino que sí, me imagino que sí, porque no llegó a la área de andenes. Ah, ¿sí no llegó el convoy? No, no, no llegó, nada más se veía el puro frente del convoy. ¿Ya no alcanzó a llegar aquí a la estación? Ya no alcanzó a llegar, le faltaron, de hecho, de donde empieza el corredor, se quedó a dos, tres metros atrás. Sí, no alcanzó a agarrar la punta del pasillo, exactamente. ¿Cuál es su nombre? Javier Rojo, para servirles. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias. Eric, es por eso que, bueno, en este momento ya se encuentra personal del sistema de transporte colectivo Metro, pues, revisando qué fue lo que pasó con este convoy. Y, bueno, como podrás observar, también se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Auxiliar, pues, ya reportando en este momento si se necesita, pues, la ayuda para las personas ser trasladadas a otra estación. Por lo pronto, lo que han informado hasta el momento es que se encuentra suspendido este servicio de la línea 6. No hay servicio para las personas, pues, que se dirigen hacia la zona del Rosario, ya que hay que tener en cuenta que, pues, utilizar vías alternas, servicios alternos. Hasta el momento es la información que tenemos respecto a este servicio de la línea 6. Estamos ahí atentos. Ramcar, saber exactamente qué fue lo que ocurrió, cuál es la avería y en cuánto tiempo ya se va a reiniciar el servicio. Desde este momento el sistema de transporte colectivo no ha informado nada al respecto. Estamos atentos de lo que se dé a conocer. Estamos ahí pendientes. Ramcar, gracias. Seguimos al pendiente, Erick. Muy buenos días. Buen día.